¿Puedo decir que no recuerdo nada de estas cosas? Porque técnicamente no te pasaron a ti, pero aún así pasaron y esta realidad de deseo sigue existiendo. ¿Por eso de repente me volví mucho mejor tocando la flauta? Ah, sí, lo había notado. Escuchen, algo realmente malo está a punto de ocurrir. Finelado está usando su Esquiridión Mundial para hacer un portal hacia el multiverso. Literalmente no sabemos qué pasaría si lo consiguen, pero puede ser catastrófico para la arquitectura de ambas realidades. Ahora, si eso pasa, mi jefe, déjenme repetir esto, mi jefe me culpará a mí por todo esto. Y por ende, ambos estarán en problemas. ¿Por qué no solo lo resuelves con magia? Hay algo que está debilitando mis poderes. ¡Estoy perdiendo el control de la situación! ¿Su jefe? ¿Quién es? De acuerdo, viejo. Dime qué hacemos. Toma esto y encárgate de fin, helado. Oh, ¿a qué te refieres con encargarte? ¡Buena suerte! ¡Dependemos de ustedes! ¡Wow! ¿Qué hay dentro? ¡Ay, cielos! ¿Qué es esa cosa? ¡Como 50 bolas de bolos en mi joven cuerpo! ¡Oh, mira esto! ¡Tiene instrucciones! La sirvienta puede manejar toda clase de problemas interdimensionales y siguen estos simples pasos. Dirija el lado pequeño de la sirvienta hacia su tremendo error. Enfóquese hasta que las distracciones se vayan de la esfera. Luego recite las palabras su nombre necesita sirvienta tres veces. ¿De acuerdo? ¡Ay, aquí vamos! ¡Ay! ¡Ya bájalo! ¡La orilla, la orilla, la orilla! Muy bien. Enfoco mi intención. Solo unas joyas más antes de abrir el portal hacia un mundo mejor. Mi intención es sanar la locura en este otro yo. Espera, espera, espera. No creo que sea lo que tienes que hacer. Prismo dijo, encárgate de él. Sí, significa hacerlo sentir mejor. ¿Estás siendo tonto a propósito? Sí, pero amigo, él es yo. Él es yo. Te escuché la primera vez. Tiene que haber algo más que pueda hacer. Ya oíste a Prismo. No tenemos elección. Está bien, pero hazlo tú. Yo no puedo, amigo. Es algo terrible. De acuerdo, tienes razón. Cierra los ojos y cubre tus oídos. Un hombre necesita sirvienta. Un hombre necesita sirvienta. Un hombre necesita sirvienta. ¡Ay, no! Esto es una tontería. ¡Cielos! Oye, oye. ¿Lo hiciste? No, viejo. Solo hay que robar el inquiridión. ¿Ah, sí? Así no podrá abrir el portal y nadie será destruido. Eso debe funcionar. Eso no va a funcionar, chicos. No se alejen de la sirvienta. ¡No! Esto será grandioso en el siguiente lugar, chicos. Es como si estuviéramos girando y girando y girando en una nueva tierra. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Robo el silencio? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Dos más que se convierten a mi reino helado? Finn, te amo. Por si acaso caemos peleando contra él. Ah, sí. También te amo. ¡Maravilloso! Creía haber rescatado a todos los humanos. Ahora estarán aquí con todos los demás. Hunter dijo que necesitaba otras gemas. Como sea, ahora los congelaré. ¡Espera! ¡Esto es magia pura! ¿Magia? ¿También eres hechicero? ¡Sí! ¡Mira mi increíble cuerpo de hechicero! ¡Oye, por acá, amigo! ¡Mírame! ¡Soy un portal hacia otro mundo! ¡No puede ser! ¡Soy mágico! ¡Puedo ser lo que yo quiera! ¿Qué, no crees lo que estás viendo? ¿Por qué serías capaz de convertirte...? ¡Por qué lo que sea! ¡Porque el cielo es azul, amigo! ¡Así es! ¡Solo sigue viéndome! Hola. ¿Qué pasa? Vine a sacarte de esta, Billy. Soy Bobby. Ten cuidado. ¿Quién es él? ¡Entra al portal! ¿Qué, qué? ¡Gran destino! ¡Joyas! ¿Qué es lo que pasa? Parece poseído o algo así. ¡Uy, vaya! Aquí vamos. ¡Ese es mi cuerpo, viejo! ¡Mi amigo! ¡Has vuelto! ¡Todo esto fue su idea! ¡Vamos! ¡Es el Lich! ¡Es malo! ¡Ni siquiera trata de esconderlo, hermano! ¡Libera! ¡La mente de grande ha vuelto! ¡Guau! ¡Escapar! ¡Debo primero intentar! ¿Qué estás haciendo? ¡Kainor! ¡Jake, escaparo! ¡Mafiosos socios! ¡No somos mafiosos! ¡Tú sí! ¡Dúrb! ¡Oy! ¡Dúrb! ¡Dúrb!